Es la colonia conocida como Rancho 40, que está ubicada al sur de Playas de Rosarito y la ciudadanía que habita en este lugar ya no soporta la plaga de garrapatas que se ha venido dando con este intenso calor. En sus casas ven animales, garrapatas, y nosotros no nos queremos contagiar porque aquí vivimos, aquí está nuestra casa, pero sí nos preocupamos por los alrededores. No queremos que venga una plaga acá, no queremos que esto se haga... ¿Qué es lo que dicen sus vecinos? Que dicen que hay garrapatas hasta por las paredes, que hay animales y pulgas, pulgas también hay. Y no queremos que esto se haga en grande, que nos vayamos a contaminar, que se propague exactamente. Más que nada la existencia de perros con sarna. Entonces, sí me gustaría exhortar a las autoridades para que asistieran y que se hiciera una campaña de lo que viene siendo pulga, garrapata. Pero tan solo no es el problema de garrapatas los que sufren los vecinos de esta colonia, sino también un problema muy serio, que es el de la sarna en los humanos. Hay mucho perro con sarna y niños. ¿Se han dado cuenta de que los niños también... Niños, adultos, a veces ignoran lo que traen, entonces por pena a veces no lo dicen. ¿Se han visto? Sí. ¿Cómo es que tienen ellos? En lo que son las palmas de las manos, en las coyunturas de las partes más delgaditas, como más que pudieran ser en ocasiones húmedas, los ojos. Mi familia y yo sufrimos esta plaga por casi un mes y medio. La verdad no sabíamos ni cómo tratarlo. Desde nuestra espalda, axilas, nuestras partes genitales, absolutamente en todo. La verdad es una sensación terrible, terrible. ¿Fue con el médico y qué le dijo que era? Efectivamente que era sarna, era sarna y que necesitamos tratamiento y la verdad nos estuvimos tratando por mucho tiempo. Creo que nos gastamos como unos 800 o 1000 dólares en gasto. La verdad yo creo que fue mi niña la que le gusta agarrar los animalitos, entonces creo que por eso de ahí vino la enfermedad que entró a nuestro hogar. Esta plaga y esta enfermedad que se ha venido dando en esta zona, los vecinos se encuentran atemorizados por esta situación. A mí me preocupa porque tengo niños y pues los niños andan en la tierra, andan en todo. Ajá, entonces por eso nada más a mí lo único que me preocupa. Le han echado pues cuanta cosa ahí, medicinas, han ido al veterinario y creo que hasta ahorita no han podido acabar con los animalitos, no sé. Pues si han fumigado, no, la verdad yo no he mirado. Si han venido ellos, yo solamente sé que los vacunan y todas esas cosas que ellos le ponen, pero la verdad pues no se le han quitado. Entonces sí, pues sí da tristeza que siendo ya a estas alturas, en este tiempo, exista ese problema, si esa enfermedad, y que las autoridades ignoren esto. No sé si es, no es el tiempo de que ignoremos un problema que ya está, debería de haber pasado de moda. Es un problema actual que debería de ser combatido ya. Esperemos que la autoridad dé una pronta respuesta y solución a este problema. Para CNR Noticias, reportajes especiales en la Cámara, José Pérez, Luciano Rivera, reportero.